Estas piezas que estáis viendo aquí son prisioneros, también los llamamos prensastopas o prensacables. La función de estas piezas es fijar fuertemente el cable a los casquillos para evitar que el cable pudiera ceder en algún momento. ¿Cómo se colocan? Es muy sencillo. Separamos la pieza de la mordaza, cogemos un cable al cual hemos puesto un poco de cinta para evitar que se deshilache durante el proceso, colocamos la capucha y acto seguido, y siempre nos va a costar un poquito, vamos a colocar la pieza de la mordaza con fuerza y hasta la distancia que nos interese. Una vez tenemos esto así, vamos a presionar la mordaza con la misma tuerca, de tal manera que va a quedar completamente fijado el prisionero. La rosca macho que lleva este prisionero es de paso 10-100, recordad que es el paso universal para todo lo que es la fabricación de lámparas y para la mayor parte de accesorios que podéis encontrar en nuestra tienda online. Este paso 10-100 es compatible con la mayor parte de casquillos, como este, con lo que solo nos quedaría roscar el prisionero a este casquillo, realizar las conexiones que procedan y de esta manera tenemos el conjunto asegurado, ya que evitamos que cualquier tirón pudiera hacer ceder este cable con el consiguiente peligro. Están disponibles en muchísimos colores y en muchísimos formatos, aquí los podéis ver en dorado, transparente, en blanco y en negro.